¡Suscríbete! 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 ¡Extra no más! ¡Y aunque esto es la casa! ¡Deje mi amor regalar! ¡Porque el amor que se va, que se va a la distancia! ¡Extra no más! ¡Extra no más! ¡Compadece que me voy a llorar! ¡Me traes amor, por favor! ¡Ven a darme tu calor! ¡No me hagas perder la cara! ¡Porque volviendo con tanto buen corazón! ¡Este hombre que te amaba! ¡Extra no más! ¡Extra no más! ¡Extra no más! ¡Ey! ¡Extra no más! ¡Arriba ese grito de Tijuana! ¡Extra no más! 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 ¡Toy mamá! ¡Va a tocar la batería! ¡Va a tocar la batería! ¡Pero quiero que el fin tocan! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué, qué, qué ¡qué está pasando aquí! Mi compa Joaquín se va a echar al bajo Tellez se va a la guitarra Pinto a cantar Eddie con la batería Dinas, tú te chingas Tú lo más loco de la vida Oigan Eso En lo que voy al concierto Yo he escuchado Le voy a dar un trago a la cerveza Que la tóxica Que pinche vieja Batallosa Que ya no te quiero Morras En esta canción Ustedes se les quitan Yo les voy a dar un trago a mi cerveza No, el que me traba a la cerveza No, el que me traba a la cerveza Tú haz lequina Échale, échale Échale, trago Y voy a decir una sola cosa A la chingada los hombres Arriba los mujeres ¿Lo ves? No, el que me traba a la cerveza No, el que me traba a la cerveza Acrobar No, el que me traba a la cerveza Es no nано Es no dah